Hola, 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 ¿qué tal estáis? Espero que estéis estupendamente bien y como siempre lo primero daros las gracias a todas las que os suscribís, comentáis, dais likes, muchísimas gracias. Y si hoy es un vídeo sorpresa, ya lo habéis visto en el título, me he dado un paseito por primar para ver la nueva colección de Paula Echeverría que seguramente pues ya la habréis visto, pero si no la has visto, pues yo también te la traigo. Y si has llegado nueva por aquí, bienvenida al canal, aquí lo que vas a ver son house, visitamos tiendas, maquillaje, decoración, vlogs, es un poco lifestyle, así que si te gusta esta temática y aquí una servidora, te invito a que te suscribas, ya sabéis cómo funciona, dale a la campanita que te avise cada vez que subo vídeo y también me puedes seguir por Instagram y TikTok, ya sabéis que ahí es un trato más cercano, que os subo cositas, que os habéis visto por allí con tiempo, en fin, ya sabéis cómo funciona todo ese tema y no me enrollo más, vamos a ver un paseito por primar. Dentro vídeo Bueno, pues ya estamos aquí, os voy a enseñar solo la colección de Paula Echeverría que ya la habréis visto, ya sabéis que está muy basada, básicamente casi todo es como ropa muy de sport y bueno aquí veis pues las gorras, estos tops que los tenéis también en beige y lleva como unas cazoletas para hacer de sujetador, Estas bambas que aunque las veis así súper tochas es verdad que no es mi estilo porque son como muy vastas pero no pesan absolutamente nada, son muy ligeras, 22 euros creo que tampoco están nada mal los precios en esta colección, ya iréis viendo que está muy bien, este chándal con el pantalón también lo tenéis en dos colores, bueno un poco ahora os lo enseñaré también más por partes, he ido primero un poco así al tum tum, tenéis monos deportivos, tenéis este corto también con lo que os digo de las cazoletas 12 euros, es que me parece súper barato. Aquí tenéis este impermeable que podéis rizarlo de la cintura, es decir que solo viene este color, sé que también faltan más prendas que en este primar no estaban y bueno aquí os enseño pues lo que he encontrado. El mono entero de manga larga pues bueno que también os sirve pues debajo de ropa de esquiar para el invierno para cualquier cosa, no pasar frío pues para hacer deporte, yoga, en fin para todo. El chándal con el nombre de Pau, de Paula Echevarría por 13 euros en la parte de arriba, es crop, tenéis el pantalón en un marrón más escurito, más chocolate, no llega a ser chocolate tampoco y luego un color más clarito por 14 euros, creo que está súper bien, es de corte recto. Os enseñaré casi no todo porque de deporte la verdad que yo todo esto tan estrecho no me lo pruebo, pero os enseñaré casi toda la colección también luego en los vestidores, lo digo para que os quedéis al final que veréis también cómo queda. Aquí veréis otra sudadera también con su nombre por 13 euros, unos leggings, la colección está pues casi toda es entre colores neutros, marrones, ocres y azul celeste. Aquí veis el conjunto con la blazer y es una falda pantalón que hace efecto falda por delante, esta camisa de rayas que la tenéis también en vestido, así como un vestido camisero por 22 euros. Aquí veis la blazer que la podéis conjuntar tanto con la falda pantalón que os he enseñado antes como con el pantalón de vestir de pinzas que yo os enseño, creo que sí, las dos formas, luego en los vestidores y el precio me parece que está súper bien de precio porque es que me parece que no llega ni a los 50 euros el conjunto entero, está súper bien. Luego tenéis este que creo que ha sido como el más, el que más se ha visto por las redes y tenéis eso, pues el pantalón por 20 euros, hay gente, bueno está el team que le gusta mucho y luego hay gente que piensa que es un pijama, decidme vosotras qué os parece. Aquí lo veis con la camisa que ahora se va a llevar también mucho el tipo este así de rayas y también pues es que no llega ni a 40 euros el conjunto entero. Luego tenéis el vaquero recto de tiro alto tanto en este azul como en gris por 18 euros, me parece un chollazo, súper chollazo. La chaqueta esta que os he enseñado que la tenéis pues mira en rayas y toda en crudo por 21 euros. Aquí veis también el tipo gabardina de punto en color crudo, es un punto como muy apretado, más gorritas en gris, toda la bisutería tanto en dorado como en plateado la tenéis la misma. Me parece que está súper bien y ahora pasamos a vestidores y os enseño. Y aquí es el outfit el que podríais también combinar con el pantalón largo, yo me lo pruebo con la falda pantalón. Deciros que de todo me pruebo, creo que son de la blazer, creo que tengo una talla M y en la falda pantalón una 40, si no recuerdo mal, he cogido. Y bueno, las bambas ya las veis también ahí, que aunque no es mi tipo, de verdad que son súper cómodas y no pesan absolutamente nada. Y este es el pantalón de conjunto de la blazer con la camisa en azul celeste. Lo que no me he probado es el vestido largo porque a mí no me llamaba mucho la verdad. Aquí veis el conjunto, pues la blazer, la camisa y el pantalón, que la verdad que me parece que está súper bien. Y me lo pruebo todo con las bambas, hasta lo de arreglar por no estar cambiando y porque era lo que venía con el... Bueno, pues con todo lo que era de Paula Echevarría. Aquí el supuesto traje pijamero. Pues no sé, a mí me ha gustado mucho, además que al ser un dos piezas siempre podéis combinar el pantalón con otro tipo de parte, la parte de arriba y la camisola igualmente. Y le das pues ese toque cola deportiva, le podéis poner un zapato de vestir, la camisa por dentro y lo hacéis más arreglado. Esta es la chaqueta así como impermeable. La verdad que también está súper bien, el color súper bonito, que te lo podéis poner también para arreglar porque el color viste bastante. Tiene esta gomita adentro para que lo ricéis. Y bueno, yo la he combinado con el conjunto este. Después tenéis la chaquetita esta, así en beige con el botón dorado y el vaquero, de los dos vaqueros que había, pues me he probado los dos. Ahora veis el azul, luego veréis el otro en gris y eso. De pantalón creo que era una talla 40 y la mediana de las chaquetas. Me parece que está súper bien. Ya veis, es igual, simplemente cambia que una rayada con el de esto dorado, el pantalón recto me parece que queda súper bien. Quizá una talla menos me hubiera quedado mejor, no lo sé, está la cosa por probármelo. Aquí el chándal igual, me cogí talla M, pero creo que talla un poco holgadito. Y el top, el crop top, pues que lleva así como las cacerolas para que no tengas que llevar sujetador, que lo tenéis en el color más clarito. El pantalón es súper cómodo, es del estilo que muchas veces os he enseñado el de Stradivario con el que yo estoy tan enamorada. Y aquí pues el conjunto que es el jersey sudadera, que es crop top también, con el nombre de Pau, de Paula Echevarria. Y aquí con la chaqueta de punto, que la verdad es que es un punto muy apretado, que bastante calentita. Me parece que está súper bien y la colección súper bien de precio. Si os gusta, la verdad que os la aconsejo, me ha parecido todo estupendo. Bueno, pues espero que te haya gustado o te haya entretenido, que como mínimo es la intención con la que yo hago mis vídeos, que os entretengáis un ratito. Que si querías bichear algo antes de desplazarte por Primark, por si te llamaba la atención o no, pues ahora si no te gusta te he ahorrado el viaje, de nada. Y nada, que muchísimas gracias una vez más por estar aquí, que si has llegado hasta aquí, espero ese like y nos vemos el domingo. ¡Chao, chao!